¡Qué locura de lugar! ¡Estaba buena! ¡Qué zorro! ¡Estás re cansado! ¿Vale? 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 Buenos días gente, ¿cómo les va? Los saludos desde el Chaltén Capitán Nacional del Trekking Mucho frío, como verán Estoy re emponchado Hacia allá nos dirigimos El Cerro Fitz Royce O Chaltén, como algunos le llaman Son 10 kilómetros de trekking Ahora me voy a encontrar con mi amigo Martín, que lo conocí en el bolsón El día soñado, despejado El Fitz Royce, se puede ver Y bueno, ahora a disfrutar A disfrutar el día Va a haber mucha gente Hoy es día domingo Domingo 12 de noviembre Para la izquierda se va Al trekking del Fitz Royce Y para la derecha es donde Fuimos con la moto el otro día El lago del desierto Y el chorrillo del salvo Bueno gente, arrancamos el sendero Ahí está Martín Sacando fotos Y bueno, vamos a arrancar Este sendero Por el que vinimos acá Y bueno, vamos a arrancar Y bueno, vamos a arrancar Ahí está, salió una niebla. Re bonito, un conejo. Por fin, un descansito. Miren, me ríe a las vueltas. Siguen los cóndores. Bueno, ya me saqué la campera. Hasta el momento lo estoy sufriendo un poco. 1 de 10. Vamos. Esto parece de película. Mal. ¿Viste esas películas de lo que te rompe de la gente que te pierde en los bosques? Sí, vos. ¿Te acordás de este, boludo? Yo ya tomo acá. Ahora vamos a ir a ver. Para allá se va a la laguna Capri. ¿Hay calco? Oh. Una banda. ¿Cómo no trajes la mía, boludo? Estos paisajes son una locura. Lo que negó ayer. Estuvo volando. Estuvo bien. Ahora recuperé el aire. Venía sin aire. Bueno, acá llegamos a un mirador. Ahí se ve el FIDROIS. Creo que este es el POINTSONET. Mirador. Ah, este como yo decía. El FIDROIS. El POINTSONET. Qué linda postache. Bueno, después de una parada técnica al mirador. Seguimos. ¿Cuántos faltará, amigos? ¿6 kilómetros? 6 kilómetros. Lleno de extranjero el mirador. Todo argentino. Sí. Todo argentino, no. ¿Y nosotros? Claro. Estamos tomando un cafecito, viendo las montañas. La verdad, qué suerte que tuvimos de que esté despejado, ¿no? Sí, completo. Sí, completo, mal. Son muy pocas veces, dice lo que se ve así. Acá hay un par de piedras. No quiero nada. Acá hay más cerca, cada vez más cerca. Lo que tiene bueno es que lo ponemos viendo todo el camino. Sí, eso es lo copado, ¿no? Porque está despejado. Claro. Hasta el mediodía. Hasta el mediodía. A la vuelta de todo el camino. Ya nos falta poquito. Qué contento que estoy. Estoy cansado, pero estoy contento. Porque lo planeé un año esto, ¿no? Un año. Y gracias a Dios voy a poder verlo despejado. No es habitual verlo despejado. He visto muchos videos que ha venido gente y no lo ve despejado. Es más, ahora al mediodía dan que se nubla y empieza a llover, así que gracias a Dios. Nos falta más. Nos falta menos. Nos falta menos. Miren lo que está. Qué locura. Qué locura. Qué locura. Seis de diez. Vamos. Ahí vamos con un amigo francés. Está parando con Martín en el hotel. Así que bueno, vamos acá. Un tres. ¿Cómo se llama? La lenga. No sé si son lenguas. No. Pero bueno. Son, ya les digo. Salimos a las seis y media. De la entrada. Y son. Seis y media. Casi nueve de la mañana. Dos horas y media. No sé si. Casi tres caminando. Es bastante duro. Al principio es bastante duro. Después mejor. Acá va más llano. El kilómetro. Que sí dicen que es bastante. Más heavy. Es el último. El diez. Para llegar a la ruta. Pero bueno. Nada imposible. Un poco más de sacrificio. Miren ahí se ve la punta. Bueno, acá seguimos. El color del agua. El color del agua. Bueno, llegamos a los ocho kilómetros. Porque este es el campamento. Acá está el campamento Poincena. Me indica Laguna de los Tres y Laguna de los Tres. Sí, para eso. Pero tenés el mirador piedras blancas para allá. ¿Y es parte del camino? No. Todo agarrón por acá. Acá es donde primeramente yo quería venir a acampar. Hacer noche y después ir al otro día a ver el amanecer. Pero no. No, mi equipo no. No va a resistir estas. Porque. Está siendo últimamente temperatura bajo cero. Y mi carpa, ni bolsa de dormir. No la soporta eso. Así que bueno. Estamos yendo así. En algún momento iremos a acampar. Hay que tener cuidado con las ramas. Por eso cuando hay viento. Hay que tener mucha precaución. Acá está el campamento. Miren, todas las carpas que usan son para alta montaña. La mía, ¿no? No iba a soportar. Este es el campamento policial. Este es el río Blanco. Qué copado, loco. Esto es una locura. Gracias a la aplicación de Julio. Si no nos vamos a la laguna sucia. Esta agua es potable, potable. Qué locura de lugar. Creo que acá empieza la subidita. Sí, estaba buena. La mila. Vamos hablando de comida con los chicos. Te da hambre subir. Esto es la antesala del último kilómetro. Un kilómetro. ¿Un kilómetro? ¿Un kilómetro? La condición física, terreno inestable, use calzado apropiado, evitar en condiciones de viento, lluvia y nieve A partir de este lugar se calcula el tiempo de su regreso con luz pendiente pronunciada Desnivel 400 metros, un kilómetro Bueno, vamos a tomar fuerza ¿Eso es un refugio, amigo? Por si te agarra Escalando con el bebé, mirá, qué copada ¿Vas escalando o no? Subiendo, subiendo ¿Te puedes, can I take you a foto? Sí, sí, claro ¿Viene dormido? Mirá, nada, qué copada ¿Sleeves from El Chaten? Es una capri que caminata che pero al final está la recompensa miren la empinada que es la subida esto es re empinado en total cuántos son miren lo que es esto creo que llegamos creo falta falta aquí el trabajo que duro dios que duro que duro acá tiene que tener dos lentes durísima bueno creo que acá acá llegamos acá llegamos por fin el pitroy el poincelet y la laguna de los tres congelado totalmente qué lugar qué lugar cuesta pero tiene su no recompensa llegamos una locura lugar bueno de aquel lado ahí está la laguna sucia pero está todo nevado para la próxima y acá está el filtro bueno acá me están haciendo falta las gafas porque el reflejo de la nieve no deja ver nada pero bueno ya no lo traje así que bueno acá estamos la laguna de los tres el pitroy el poincelet si no me equivoco el de al lado es el cerro torres no no tiene otro nombre raro así que bueno llegamos supuestamente no hay que meterse pero bueno no se mete todo tapado de nieve una locura y para allá está la laguna sucia atrás de esa montaña bueno todo lindo ahora hay que bajar todo por ahí pero bueno si no le pedimos el pitroy el pitroy en la laguna de los tres lleno de gente bueno vamos bueno seguimos el descenso miren la cantidad de gente que va lo recomendable es arrancar 5 de la mañana como para no encontrar tanta gente allá arriba yo llegué bien no había mucho ahora hay cantidad siguen subiendo por eso lo recomendable por ahí es arrancar temprano mejoró miren como se tapó el pitroy y acá llegamos a la cascada escondida ahí están miren quería verla quería verla está la cascada escondida qué pedazo el lugar no 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 qué lugar qué lugar bueno gente de la cascada escondida los despido espero les haya gustado el video gracias a dios gracias a dios pudimos ver el pitroy descubierto ahora está tapado y nada espero que les haya gustado hasta el próximo video gracias por todo no 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 no